Bien pues comenzamos con el primero de los efectos que vamos a ver con la técnica del camuflaje por color, es este que ya viste en el vídeo pasado pero ahora ya vamos a desarrollarlo, triángulo lateral, es una caja simplemente que cuando posamos el ratón por encima se aparece y se despliega ese triángulo a un lado ¿vieron? Bueno pues ¿cómo se hace este efecto? Vamos a ello. Bueno lo primero de todo ya has visto que aquí simplemente tengo una caja con las características del color, el tipo de letra ¿no? Eso no influye en el efecto. Ahora ya si vamos a comenzar a hacer el efecto en sí, así que bueno esta caja que ya me he creado aquí en html ves que es de la clase triángulo lateral, por eso bueno pues simplemente lo que vamos a hacer aquí a esta clase, triángulo lateral, es darle, yo como estoy utilizando el firefox pongo el prefijo del firefox mox, si estuvieran utilizando por ejemplo el web chrome pues tendrían que poner su prefijo el webkit, entonces bueno simplemente yo voy a hacer mod porque estoy con firefox, pero ya que ustedes pongan el prefijo que estoy utilizando y por dios olvídense de internet explorer, entonces pongo el mod y después pongo aquí el transform del translate x, para que no se me desplace hacia ningún lado el efecto, así que le pongo aquí un 0 bien y ya lo tengo ahí bien situado. Y ahora ya lo que vamos a hacer ahora sí es utilizar el pseudo elemento del before y ahí vamos a crear ese triángulo y lo que vamos a hacer es que cuando se pose el retón por encima, ese triángulo se vaya y se venga, ese es el truco y ¿cómo lo camuflamos? pues poniéndole ese triángulo el mismo color de la caja, así que es simplemente ¿no? tenemos nuestra caja, le ponemos aquí el triángulo que se va a desplazar con el mismo color para que no se vea, entonces ahí vamos a crearnos el triángulo, vamos aquí a triángulo lateral, al elemento de la caja y en el before, en el pseudo elemento del before, ahí sí es donde nos vamos a formar las características de este triángulo, entonces bueno como ya saben todo pseudo elemento, el sea before o sea after, voy a ponerlo así porque me gusta escribir ahí arriba, perfecto, todo pseudo elemento, pues tiene que tener aquí su content vacío, entonces bueno le ponemos aquí el content, en este caso vacío ¿no? porque no queremos que tenga ningún tipo de texto, sino simplemente ahí le ponemos el content y ahora lo que vamos a indicar también, bueno esto lo voy a dejar aquí en banco, después lo ponemos. Bien, lo que hacemos ahora es, vamos a situarlo ¿no? para que ustedes lo vean, vamos a darle a este content una anchura de 20 pixeles y una altura de 20 pixeles y vamos a ponerle un background rojo para que resalte y lo vean, actualizo, bueno aún no está visible, tenemos que posicionarlo, vamos a darle el position absolute y le ponemos que se sitúe a 0 pixeles de la izquierda, aquí actualizo y ahí tenemos el triángulo, 20 pixeles me parece que es chiquito, así que vamos a darle más, vamos a darle, vamos a darle 30 pixeles, ahí perdón, 30 pixeles, actualizo bien, ahí está ¿no? ese es nuestro futuro triángulo, pero ahí lo tenemos ya rojo para que resalte, después le cambiaremos el color, vamos a posicionarlo para que se quede centrado en la parte vertical, así que le vamos a decir que el top se vaya al 50% y van a ver ustedes lo que pasa cuando actualizo, ¿qué es lo que pasa? si esta es la caja, a partir del 50% de la altura, a partir de la mitad comienza a pintarse, pero yo no quiero que comienza a pintarse a partir de la mitad, yo lo que quiero es que se quede en la mitad, por eso si tengo ese top, pues le vamos a cambiar el margin top, le vamos a subir la mitad de la caja menos 15, porque tenemos 30 pixeles de altura, así que le subimos 15, y ahora van a ver como aquí, si ya se me queda centrado, total, centrado, ya lo tengo ahí centrado, bien, ahora ¿cómo hago para que esa caja cuadrada deje de ser un cuadrado y pase a ser un triángulo? ¿cómo hago eso? Bueno, pues aquí viene la gracia de jugar con los bordes, así que bueno, yo voy a quitar esto de aquí, la anchura y la altura ya se lo quito, porque ahora ya no vamos a darle ni anchura ni altura, simplemente formando, creándole bordes, vamos a crear que los diferentes bordes choquen, colisionen unos con otros y me creen ese triángulo en punta, ¿cómo hacemos eso? pues vamos a poner aquí el border, primero, en primer lugar, el border style, se lo vamos a dar sólido, ahí está, border style sólido, le vamos a dar también la anchura de los bordes, así que ponemos aquí el border width, le vamos a poner anchura a todos menos a donde queremos que apunte el pico del triángulo, el pico del triángulo queremos que apunte hacia la izquierda, izquierda, cuando hago así no sé si ustedes lo ven izquierda o derecha, creo que si lo ven como izquierda, quiero que apunte hacia la izquierda el borde, entonces le doy a todos menos a la izquierda, arriba le doy 15, a la derecha le doy 15, abajo le doy 15 y a la izquierda le doy 0, ¿ok? a todos menos a la izquierda, supongo que ya sabrán que cuando comienzo a dar pixeles se forman en los sentidos de la aguja del reloj, la primera cantidad que le doy es arriba, y va como la aguja del reloj, la siguiente cantidad es a la derecha, la siguiente cantidad abajo, en la parte, en el borde del lateral abajo, y este en el lateral izquierdo, 0 pixeles, bien, ahora lo que voy a hacer es darle color a cada uno de ellos, si yo aquí actualizo, vemos eso, está en proceso no se preocupen, actualizo, perdón, ahora le doy color a cada uno de esos bordes que hemos creado, entonces le vamos a dar aquí color, y le ponemos, voy a quitar este background, porque esto ya si que no tiene sentido, y el color le ponemos transparent a todos menos al opuesto donde queremos que apunte, esto va cambiado, la anchura a todos menos a donde queremos que apunte, y el borde a todos menos al opuesto, transparent a todos menos al opuesto, así que al derecho que es el opuesto, ahí si le voy a poner color, le pongo rojo por ejemplo, perdón, que me sale esto automáticamente, rojo, y al resto, transparent, y transparent, perfecto, actualizo, y ahí tengo mi triángulo, ¿vieron? si yo por ejemplo esto, se lo cambio y se lo pongo amarillo, van a ver como, bueno le voy a poner un color que resalte más, le voy a poner blue, aquí le pongo black, black, y a este le voy a poner, mmm, naranja, bien, actualizo, miren, ¿se dan cuenta?, estos son los bordes que les he dicho que tienen que existir, y que colisionan unos con otros, ¿por qué?, porque las cantidades de pixeles que le di, es lo que hace que se forme el triángulo, recuerden, 0 pixeles a donde quieren que apunte, ven que aquí no hay borde, en este lateral izquierdo, no hay borde, por eso todo apunta para allá, porque el de abajo hace fuerza, el de arriba hace fuerza, el de abajo hace fuerza, el de lateral también hace fuerza, y ¿qué es lo que no queda?, ¿dónde queda el pico?, apuntando para donde no hay fuerza, para el de la izquierda que le di 0 pixeles, así que lo que tengo que hacer ahora simplemente, es darle transparencia a todos estos, que yo no quiero, al de arriba y al de abajo, que yo no quiero que se vean, le doy transparencia, y por lo tanto, transparent, perdón, este punto y coma, transparent, y por lo tanto, solamente me queda visible, el que sí quiero que yo se vea, que es este, ¿qué sucede?, bueno pues que ahí lo tenemos puesto con un rojo, ahí tenemos que hacer el camuflaje con color, pero eso lo vamos a hacer después para que ustedes vean, ahora lo que me queda por hacer, es que cuando se pose el ratón por encima, ese triángulo se desplace, y se vaya a un lado, ¿cómo hacemos eso?, bueno pues simplemente aquí, en el triángulo lateral, cuando se haga el hoover, cuando se pose el ratón por encima, en la parte del before, ese triángulo que es el before, vamos a desplazarlo, le cambiamos su posicionamiento left, que aquí lo teníamos a 0 pixeles, por eso se me queda aquí justo en el borde, porque está a 0 pixeles, pero vamos a cambiarlo a menos 15 pixeles, para que se me desplace, actualizo, poso el ratón encima, y ahí vieron, bueno aquí me queda un hueco en blanco, mejor lo voy a poner en 13, para que no sea tanto, y así no se quede ese hueco, actualizo, y ahora aquí, ahí se me queda perfecto, ya no se me sobresale más de la cuenta, ahí lo tengo, ¿qué ocurre ahora?, que la transición es muy brusca, entonces bueno, voy a hacerlo para que tarde un proceso de tiempo, y sea algo que se mueva, no que simplemente cambie bruscamente, sino que haya movimiento, entonces aquí, como estoy con Mozilla, le pongo el perfijo, y le digo que el Transition Duration, dure 0.3 segundos, por ejemplo ¿no?, actualizo, y ahora ya si hay movimiento, ya, vemos que ya, tarda 0.3 segundos en moverse, ahí está, perfecto, ¿qué sucede ahora?, pues simplemente, que tenemos que camuflarlo, ¿cómo?, dándole el mismo color que tiene la caja, así que me vengo aquí, y este color que es el de la caja, el background color de la caja, se lo cambio al rojo, lo copio, lo pego, actualizo, y ahí está, el triángulo está ahí, no ha desaparecido, pero ¿qué sucede?, que está con el mismo color que en la caja, y no se distingue, pero el triángulo está ahí, cuando yo poso el ratón, se mueve igual que se movía cuando estaba de rojo, pero da la sensación que a la caja, le nace un triángulo, no, y ese triángulo ya estaba, y simplemente lo estoy moviendo, pero tengo un camuflaje con color, ¿vieron?, este es el truco, ¿ok?, camuflaje por color, pues vamos a ver una pequeña variante en el siguiente vídeo, para ver cómo jugar también con estos efectos, y cómo jugar también con las propiedades que tienen los pseudoelementos, con respecto al elemento padre al que pertenecen, que va a ser muy interesante, ya esto ustedes lo pueden aplicar a como ustedes quieran, ¿no?, pero ya han aprendido aquí el camuflaje por color, pues espero que te haya gustado, y vamos a continuar.